Hola amigos, estamos acá en un nuevo video en esta ocasión, estamos jugando al ajedrez muchachos y miren si bajo aparece el personaje de lo que viene siendo Mr. Beast y ahí dice Mr. Beast, es uno de los mejores creadores de contenido ya alcanzó los 100 millones de suscriptores así que nada, vamos a jugar contra Mr. Beast, vamos, elegimos, tiene un elo de 1100 amigos tiene un elo de 1100, que si no saben lo que significa el elo, acá voy a estar dejando en pantalla lo que viene siendo el elo que yo tenía como 1000 y algo, 1100 y algo, 1200 por ahí, así que nada esta partida creo que va a estar un poquito justa, pero bueno, empezamos pero bueno, ya fue, vamos a jugar así ahí está, E4 E5 juega y él le está diciendo ok wow, estoy hablando con Mr. Beast hasta ahora me está haciendo el ajedrez espejo que consiste en copiar mis movimientos, pero bueno, vamos a ver si es lo mismo que yo con el alfil, no, sacó el caballo sacó el caballo eh, caballo por caballo después me va a comer con el peón eh, yo no lo voy a poder comer después así que me parece que lo más lo mejor que puedo hacer yo es dejarlo al caballo ahí a ver, sacó su alfil Mr. Beast, que querés hacer Mr. Beast que es lo que querés hacer Mr. Beast ok vamos a sacar este peóncito como para que el alfil tenga una salida decidió comer lo vamos a comer ya porque si no me va a generar muchos problemas me está amenazando el otro caballo Mr. Beast por favor caballo por caballo Mr. Beast tú piénsalo hizo un roque ok si le como el caballito si lo voy a comer ahora es que yo tengo que sacar mi dama de acá tengo que sacar mi dama de acá pero bueno ya veremos lo que hace él porque me da cosa que me coma los caballitos pero bueno vamos a poner este peoncito acá a ver que hace y bueno efectivamente me comió pero no voy a comer con alfil con el peón voy a comer con dama voy a comer con dama si tiene más salida vamos a poner la dama acá no corre peligro si mato el alfil tampoco va a correr peligro así que vamos a comerlo pero bueno Mr. Beast no se sabe qué es lo que puede hacer vamos a ponerlo acá que se traben los peones ahí y ojo que empezamos a comer ojo que empezamos a comer voy a comer con la dama no voy a comer con el peón vamos movido la torre ok movido la torre qué es lo que quiero hacer con la torre no sé yo también voy a mover mi torre voy a mover acá vamos a ver qué hace vamos a comer ese peón sabe que si lo come con la dama le como la dama así que no hace eso ok comamos este peón este peoncito también oh dama por dama dama por dama y yo tengo cuatro peones él tiene cuatro peones y luego vamos a estar con las dos torres ah pero yo tengo un caballo más así que me parece justo el dama por dama me parece justo do you like mi queen no bueno hicimos el cambio de dama hicimos el cambio de dama y ahora está quedando lo que vienen siendo las torres y yo tengo en poder una un caballo más pero bueno no quiero encerrar mi rey ahí vamos a empezar a mover el peoncito a ver si el peoncito puede llegar bueno si el peoncito se mueve una vez más para arriba está muerto así que le voy a poner esto por acá como para que la torre se lo piense dos veces si me lo quiere comer o no lo dejo pasar Mr. Beast Mr. Beast que haces Mr. Beast ok el Mr. Beast dejó que llegue mi peoncito bueno tiene es lo de 1100 no sé si esto está bien pero bueno dejó que llegue mi dama o sea hay que aprovechar vamos a hacer esto acá lo ponemos acá la dama vamos a hacerle un hacke que dice if I give you ya me está ofreciendo plata ok a ver sigamos acá efectivamente lo que me esperaba no me encierre con la torre bueno movió eso perfecto vamos a poner acá para que retroceda para que siga retrocediendo me está diciendo de vuelta a ver a ver no nos compliquemos porque ya veo que lo dejamos ahogado al rey a ver cómo podemos hacer para un hacke mate a ver porque a ver yo lo que más se me puede complicar a mí es el hacke mate torre acá va a cubrir con su torre y si no estoy mal todavía no es hacke mate todavía no es hacke mate tengo miedo a ver acá está listo ganado le gané a Mr. Beast le gané a Mr. Beast hacke mate errores graves cero pero errores tuve cuatro y bueno perfecto ahí está ahí jugué contra Mr. Beast el cero